1-2-1, check, check Jajaja Moto, baby Widenwiata, Widenwiata, Widenwiata Da-da-da-da-da Jumama cree que es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le hambra Jumama cree que es una niña sana Durante la semana Pero cuando llegas a fin de semana Rápido la mente se le da Pide un polvo rosa Te supo que la ponen a bailar Dice que huisa ya Pero está puesta pa' la amasar Pide un polvo rosa Te supo que la ponen a bailar Dice que huisa ya Pero está puesta pa' la amasar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dice que huisa ya Pero está puesta pa' la amasar No hay quien, no hay quien la vaya a parar Chigue, muévete bien, dale Chigue, muévete bien, dale Chigue, muévete bien, dale Como tú, solo tú Ella es una diabla sin cacho Me cogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dice que le gustan las mujeres Prefieren a un macho Che, le da hasta el piso con un agacho Es experto en toda la posición Si o sin él Si quiere ser mía, tiene mil opciones Si el normal de ella le vale cojones No hay quien se la quita Si no, quien se lo pone Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Sé que voy a usar, pero está puesta pa' la maldad No hay quien, no hay quien, no hay quien la vaya a parar No hay quien, no hay quien, no hay quien la vaya a parar Gracias por ver el video.